Amigos de WIPI TV, muchas gracias por estar nuevamente en una entrevista. Está con nosotros Mariano, de Mi Amigo Invencible. Bienvenido. Gracias. Y bueno, nos estás presentando tu más reciente producción, bueno, de muchas cosas, tu más reciente producción Isla de Oro. ¿Qué nos platicas de este nuevo disco que acaba de seguir prácticamente? Sí, es un disco que nos trajo a la Ciudad de México de una manera fugaz porque comenzamos a grabarlo en mayo de este año y ahora estoy aquí platicando contigo sobre este disco nuevo. Entonces lo único que tenemos que, para hablar de este disco es, creo que va a ser en el futuro, porque se está cocinando aún. Es una producción nueva para nosotros luego de dos años de que nos sacamos un disco nuevo y es una renovación de banda, de estética. Bueno, este es uno de los singles que salió de apertura y estamos muy contentos con eso. Además también con varias colaboraciones importantes que, bueno, enriquecieron muchísimo al disco, ¿no? Que nos platicas colaboraciones y justamente, ¿cómo sientes que enriquecieron el disco? Bueno, comenzamos llamando al productor que llegó desde Uruguay, que es Martín Buscaglia, productor, amigo de Drexler, de Kiko Veneno, que es el guitarrista de Tangana. Bueno, situaciones que nos dieron un panorama para poder invitarlo y que la verdad que fue una decisión increíble. Y luego este proceso de disco empecé como a componer en conjunto, a abrirlo, a compartirlo con demás artistas de Argentina. Y así fue que llamé a Paula Trama, Diosque, Francisca y los Exploradores y Paul Hicks, que también es un artista increíble de Uruguay. La verdad que es el disco, es nuestro primer disco con tantos featureings y fue una manera de que este disco se abriera popularmente, que se despegara un poco de nosotros. Esa fue la intención. Comentabas hace un momento acerca de esta pues nueva versión de la banda, siéntate que es hasta cierto punto como el límite hasta donde quiere llegar a este mi amigo inmensible o todavía falta más experimentación. No, la verdad que cada paso que damos es un llegamos enorme. Sin embargo, mi amigo inmensible siempre está yendo hacia adelante, o sea, desde hace 12 o 13 años que no ha parado nunca y el crecimiento siempre ha sido gradual y ascendente, pero de una manera muy propia y natural, no ha sido siempre explosiva, sin embargo, es muy fuerte. Ya es la segunda vez que estamos aquí en la Ciudad de México o en el país y cada vez hay más gente, o sea, y sin embargo los discos que van saliendo también cada vez nos gustan más, todo va avanzando hacia adelante. Así que sí, nos queda mucho por experimentar. Guaper fue su primer disco, su primer disco, 2007. ¿Cómo sienten que han crecido desde aquel disco? ¿Todavía lo escuchas y hasta el día de hoy cómo sientes que ha crecido la banda? Lo escucho como si revisara el álbum familiar donde veo fotos de mí cuando era chico, porque la verdad que ese disco lo grabé cuando tenía 23, ahora tengo 37. Entonces no lo escucho, no veo fotos de cuando era chico. Creo que lo reviso con mi madre o mi padre, ahí puedo llegar a escucharlo. Y la evolución ha sido, como te mencionaba recién, de una manera muy natural y levemente ascendente, sin grandes sobresaltos y dejando que la banda madure y evolucione en consonancia con lo estético, con el arte, con la búsqueda, con la experimentación. Estamos regresando de una pandemia que nos mantuvo dos años prácticamente encerrados. Sientes que hasta cierto punto, ¿influyó mucho en hacer este disco de una forma mucho más auténtica? Sí, claro. En la pandemia no nos quedamos quietos. Justamente en la pandemia fue cuando iniciamos una relación con Devil in the Woods, que es el sello mexicano que nos está acompañando en este tiempo. Y con ellos grabamos un EP de cuatro canciones y un disco en vivo en un teatro vacío, que para nosotros es muy importante. Está en YouTube y lo pueden ver. Y ahí es donde cerramos una etapa, porque este disco nuevo que viene es post-pandémico. Dijimos, cortemos con esta melancolía extrema o cierta oscuridad que nosotros siempre manejamos, pero esta vez nos tomamos las cosas desde otro lugar, gracias al productor Martín Buscaglia, que de 16 canciones que le mostramos, él seleccionó 8 para este disco y da la casualidad o la suerte de que estas ocho canciones son muy luminosas y como bastante positivas, sin dejar de, obviamente, dejar de lado la autocrítica y ciertas cosas que nos interesa mostrar y contar. Pero sí, es el disco más luminoso de la carrera de Meme Monde. ¿Sientes también que es como el disco más auténtico quizás de la banda? Sí, como te digo, es como, es un estado madurativo de la banda bastante en plenitud, o sea, ha evolucionado un montón. Y en relación al auténtico, puede llegar a ser el segundo disco más auténtico, porque el primero fue en el 2019, que fue donde nos encontramos. Y yo, para mí, por eso, este disco es el octavo disco de Meme Monde, pero para mí es el segundo. Tal cual, tal cual. Y pues bueno, mi amigo Invencible, en vivo, comentabas este asunto que está en línea prácticamente. ¿Cómo sientes que, o cómo fue la decisión de hacer este disco en un momento tan complicado? ¿Sientes que hacía falta música en un momento tan complicado que estábamos viviendo? Sí, porque nosotros, la era de streaming todavía no la teníamos tan incorporada a las sesiones en vivo, más que KXP o Tiny Desk o ese tipo de presentaciones que es mi playlist, o sea, yo escucho esa música en vivo directamente, por YouTube, por él. Y nos debíamos eso, experimentar con esta nueva, en ese momento era muy nuevo, no estaba tan explorado. Entonces tuvimos la suerte de encontrar una productora que se interesó en el proyecto y encontrar un teatro que nos abrió las puertas, es el ND, un teatro muy antiguo de Buenos Aires, que nos abrió las puertas y lo lanzamos prácticamente en vivo, con entradas, con boletos y todo. Y la verdad que es uno de los materiales que han tenido un crecimiento orgánico en redes, que nos ha sorprendido un montón, porque creo que ahí es donde dejamos toda nuestra honestidad y lo que más nos gustaría que conozcan de la banda. Justamente la honestidad es un término justamente para Isla de Oro. ¿Cómo sientes que lo está recibiendo el público, no solamente en Latinoamérica, sino en México? Es muy sorprendente que el disco haya salido el 17 de agosto y tocamos aquí el 28 de agosto pasado en Ciudad de México y el 27 de agosto en Jalapa, y la gente ya cantaba las canciones, o sea, que eso ya... y nos pedía canciones del disco nuevo. Yo no entiendo mucho, así que sucede, pero bueno, entiendo que sí, porque le dispusimos mucho amor y bueno, y aquí en México si hay algo que se recibe es amor, no hay seguidores, hay fans, y es un fan muy amoroso, muy amable, muy respetado, una dulzura terrible. Y justamente, bueno, estás ahorita de visita aquí en México, no nada más presentando el disco, sino haciendo una gira de conciertos, ¿dónde lo estaremos viendo? Bueno, nos quedan cuatro conciertos, el primero es el primero de septiembre, este jueves en Guadalajara, toda la información la pueden encontrar en nuestras redes, pero para que sepan, el jueves en Guadalajara, el viernes en Querétaro, y luego este fin de semana en la Ciudad de México vamos a estar en House of Bands el sábado, y el domingo vamos a estar en bajo circuito. Toda la información, como lo repetí, todo el detalle de los boletos y los horarios, en nuestras redes van a encontrar toda esa información. ¿Alguna sorpresita que tengan por ahí preparado para estos shows? Tenemos amigos que seguramente los conocerán, que se van a subir con nosotros en los shows de las ciudades de México. Además de estos shows aquí en México, ¿dónde más estarán? ¿Latinoamérica? Sí, para octubre tenemos preparada una gira que comienza en la zona cordillarana de Argentina y luego cruzamos para Chile, Perú, Colombia y Uruguay. Y luego volvemos a Argentina porque comienza el Mundial y no es tan fácil competir contra los partidos. Totalmente. Mariano, muchas gracias por la entrevista. Un saludo que quieras dar al público de WIPI TV. Bueno, amigos y amigas de WIPI TV, gracias por estar aquí. Soy Mariano de Meme Invencible y espero que nos puedan llegar a conocer o quienes ya nos conocen vayan a nuestros conciertos, así que ahí les esperamos. Mariano, muchas gracias. Muchas gracias a la gente de WIPI TV que nos sintoniza. Yo soy Octavio Jiménez y nos vemos más adelante. ¡Gracias!